Eduardo Capetillo y su esposa Bibi Gaitán tienen la dicha de vivir como todas unas celebridades en un lujoso rancho ubicado en México, el cual estaría valorado en al menos 1.2 millones de dólares, ya que este sitio lo tiene todo. Es enorme esto, van a ver. La parejita de actores disfruta de una hermosa mansión estilo colonial, la cual está ubicada en Ocoyoacac, Estado de México. Desde su ingreso, este lugar denota mucha amplitud y elegancia, con sus enormes paredes de piedra y grandes puertas de madera. El salón principal de esta casa está conformada por hermosos y cómodos sofás tapizados en flores de color marrón y mostaza. Aquí además se pueden observar algunos anaqueles en donde la familia presume varias fotos familiares. Todas las paredes de este espacio están pintadas en colores blancos, lo cual hace un contraste perfecto con el resto de elementos decorativos. ¡Guau! Es una belleza. Me encanta. La cocina es uno de los lugares favoritos de la actriz de Dos Mujeres, Un Camino, y es todo un espacio clásico, pues aquí decidieron poner como decoración principal los utensilios colgados alrededor de las paredes, lo que le da un toque tradicional y bastante acogedor, pero eso sí, sin dejar de pensar en la importancia de contar con electrodomésticos de última punta. Ah, esto está padrísimo. Sí, está muy bien. Respetando el estilo rústico de la mansión, el comedor principal cuenta con una mesa de madera envejecida con espacio para ocho asientos, perfecto para los siete integrantes de este hogar. Asimismo, las recámaras de la residencia son del mismo estilo colonial con mucha amplitud y hermosas vistas al jardín, pero la habitación máster donde Vivi y Lalo comparten sus noches tienen una mega cama y un clóset impresionante. Además, cuenta con un baño fabuloso con tina incluida. ¡Santo Dios! Pero si es un palacio. Los exteriores son otro espectáculo, pues aquí los famosos cuentan con un bosque de pinos a su disposición, además de varias caballerizas, varios senderos para pasear a caballo o cuatrimoto, y tiene también un lago privado, zona desde donde la familia puede apreciar unos atardeceres de película. Pero aquí no termina lo mejor de este rancho, ya que también los Capetillo Gaitán disfrutan de una hermosa y amplia alberca al aire libre, la cual cuenta con su respectivo jacuzzi. Alrededor de esta hay una enorme terraza con varias tumbonas y mesas con parasoles para disfrutar de una comida al aire libre. Mis ojos no se creen lo que están viendo. No cabe duda que cuando los hijos de Lalo y Vivi se vayan de la casa, ellos tristes tristes no van a quedar, pues tendrán a su disposición su hermosa casa en la cual seguro no podrán aburrirse jamás, pues esta parece un hotel de cinco estrellas. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué fue lo que más te gustó del lujoso rancho de Eduardo Capetillo y su esposa? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.